Música Música Maraví Mariano Samblano Pero hay quien cumple 30 años también que es Ema Emperatriz Música Música Aplausos 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 Este gobierno está comprometido con la educación. Aplausos Muchas veces lo ha repetido el presidente que sin educación no hay revolución. Es una gran verdad. Porque podemos hacer todo. Podemos tener nuevas carreteras, nuevas escuelas, nuevos hospitales. Pero si no cambiamos nuestra mentalidad, si no nos convencemos que los ecuatorianos somos capaces de llevar por buen camino a este país, si no nos convencemos que el trabajo mancomunado de las diversas instituciones públicas, independiente de su visión política, nos pueden llevar a un futuro mejor, seguiremos demorándonos en las realizaciones que son tan necesarias para todos y para todas. La educación desde el punto de vista del gobierno va más allá de lo estrictamente formal, va más allá de lo que se imparte en el aula de clase, que es muy importante, pero ahí también está lo otro, la semiótica, lo que no es estrictamente enseñado en el aula, la educación de valores, la educación de principios, la educación con amor, con calidad, con calidez, que se demuestra, claro que sí, con el amor y con el esfuerzo increíble que han hecho los maestros. Para mí es muy gratificante, a la vez que también es muy entristecedor, ver cómo maestros han dado toda su vida en condiciones que no deberían ser así. En este gobierno hay la voluntad. Dinero siempre ha existido, pero no ha habido la voluntad y este gobierno tiene la voluntad de colaborar para que la educación sea de todos, para todos y para todas. Muchas gracias. Aplausos. 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 En mis visitas he visto la abnegación, la dedicación de los maestros que muchas veces en condiciones incómodas ejercen esa labor muy noble de educar a nuestros niños y niñas y jóvenes. Y a nuestros niños, nuestras niñas y nuestros jóvenes que el gobierno está haciendo el esfuerzo, que es un esfuerzo de todos porque es el dinero de sus padres desde los impuestos invertidos en infraestructura educativa. Que esperen un poco de tiempo más, que llegaremos acá al rincón de la patria y que por favor cuidemos para que estas instituciones duren mucho tiempo. ¡Gracias!